Hola, hola amigos. En este video vamos a contestar las páginas 15 y 16 de tu libro de matemáticas de tercer año de primaria. Pero antes de iniciar, suscríbete que es súper importante al canal, dale clic en la campanita, dé las notificaciones y regálame ese like, ese pulgar arriba. Recuerda que te encuentras en MEX Primaria. ¡Comenzamos! En la página número 15 de tu libro, tienes que resolver estos seis problemas que tienes aquí. ¿Qué dice? Lean los siguientes problemas y traten de resolverlos matemáticamente, o sea, acá sin usar operaciones. El primero que tenga la respuesta, levante la mano. Pero nosotros te vamos a explicar cuál es el procedimiento de manera bien detallada. En el primer problema dice, don Jorge, aquí está, don Jorge, quiere comprar unas camisas que cuestan 230 y tiene un descuento, pues la camisa que se quiere comprar tiene un descuento de 100 pesos. ¿Cuánto deberá pagar en total? Entonces, los datos que tenemos es que la camisa cuesta 230 pesos, pero tiene un descuento de 100. Ah, si es que te preguntan cuánto costó la playera con el descuento. Realizando la operación, tendrías que hacer una resta, restarle el descuento que es de 100, y te quedaría 230 menos 100 es igual a 130, por lo que la respuesta sería que el costo de la camisa es de 130 pesos. En el problema 2 te dice, Matías fue a la tienda y llevaba 80 pesos. Ahí compró unas galletas que le costaron, todas las galletas le costaron 11 pesos. Así es que poniendo los datos, tenemos que Matías llevaba 80 pesos y gastó 11 pesos en galletas y te preguntan cuánto le quedó. Así es que realizando la operación, se le tiene que restar los 80 pesos que llevaba Matías menos el 11 que le costó las galletas y te da un resultado de 69 pesos. Así es que la respuesta sería 69 pesos. Recuerda que procura hacer esto mentalmente porque en la parte de acá te dice resolverlo mentalmente. Ahora, en el problema 3 te dice que Doña Josefina compró un mueble que le costó, el mueble le costó 1049 pesos y pagó 100 pesos por el traslado de este a su casa. Cuánto pagó en total, así es que poniendo los datos, dice que el mueble costó 1049 pesos, pero pagó de traslado 100 pesos. Cuánto pagó en total, haciendo la suma, sumando 1049 más 100 pesos, el mueble le costó 1149 pesos, por lo que aquí colocamos la respuesta. En el problema 4 te dice Ana tiene 900 pesos ahorrados y quiere comprar una blusa que cuesta, la blusa cuesta 199 pesitos. Cuánto le quedaría si decide comprarla, así es que los datos nos dice que Ana tiene 900 pesos, la blusa cuesta 199, cuánto le quedaría si la compra. Si decide comprarla, tendría que hacer una resta para darse cuenta cuánto le sobraría. 900 menos 199 te da 701 pesos que le quedaría de dinero si es que la compra. Así es que colocamos la respuesta. En el problema 5 te dice, Saúl tiene una colección de 718 timbres postales, la última vez que se los mostró a sus amigos, vio que 9 estaban maltratados y los desechó, los tiró. Cuántos tiene ahora, tomando los datos dice que Saúl en su colección de timbres tiene 718 timbres, pero tiró 9 timbres porque estaban maltratados. Cuántos timbres tiene ahora. Así es que realizando la resta, tendría que restar 718 menos los 9 timbres que tiró, le quedarían 709 timbres. Así es que se coloca la respuesta de 709 timbres. En el problema número 6 te dice que en una tienda de ropa había 590 trajes. Un comerciante compró 89, se llevó 89 trajes, cuántos quedaron en la tienda. Así es que poniendo los datos dice que en la tienda había 590 trajes, pero el señor compró 89 trajes, cuántos quedaron en la tienda. Así es que realizando la operación se tendría que restar 590 menos 89 trajes que compraron, resultaría que quedan 501 trajes en la tienda. Pasando a la siguiente hoja, la número 16, te dice que de manera individual encuentren el número que falta. Si te das cuenta aquí dice 10 menos y aquí falta el número igual a 3. Para realizar esto se tendría que realizar una resta donde restarías 10 menos 3 para saber cuál es el número que está aquí. Así es que vamos a ver cómo quedarían. Resulta que restando 10 menos 3, este 10 le restas el resultado y te da 7. Y si tú quieres hacer la comprobación quedaría si a 10 le restas 7 te da como resultado 3. Entonces seguimos haciendo el mismo procedimiento en cada una de las operaciones. Mira, 10 menos 4 te da 6 y lo colocas aquí. 10 menos 5, este 5 y te da 5 y lo colocas aquí. 10 menos el 6 que está aquí te da 4 y aquí colocas la respuesta. Por ejemplo este, 100, este 100 menos el 30 que tienes como resultado te da 70 y lo colocas así. Ahora de este lado, ¿cómo quedaría? Sería el mismo procedimiento. 18 menos 10, así es que aquí se quedaría 8. 28 menos 20 y aquí sería 8 otra vez. Entonces el resultado, los resultados quedarían de esta manera. Mira, por ejemplo, mira, 68 menos 60 te da 8. Ahora tú tienes que practicarlo y hacerlo mentalmente para que agilices tu mente. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. No olvides suscribirte al canal, dale click en el like, en el pulgar arriba y dale click en la campanita de las notificaciones. Recuerda que te encuentras en Next Primaria. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye. Bye.